¡Suscríbete! Intenté por segunda vez acostumbrarme a esas motos y no me acostumbo, son francamente muy raras Y si se me da como el jorto, pues prefiero cogerme algo que se me da bien Así que a ver, vamos a ver... ¡Uh! ¡No me puedo creer, me ha salido! Al fin, creo que es la segunda vez que me sale Es que es chungo, ¿eh? O sea, acelerar el momento adecuado ¡Lol! Vale, tenemos tres setitas, vamos a utilizarlas para hacer el primer atajo A ver... ¡No! ¡Ah, qué cabrón, el cabrazón! ¡No me pegues en la hierba! ¡Ush! Bueno, en el césped, mejor dicho Menos mal que me ha sacado fuera Si no, es que con la ralentización que nos hubiéramos plantado ahí en el... Con la dichosa hierba, pues... ¡Joder, no he cogido ninguna caja, chicos! Es que esas que hacen cizas, de verdad, a mí se me hacen jodidamente difíciles de cogerlas Ahí... Aprovechamos... Lo que sigo sin acostumbrarme es que las motos aquí tengan un turbo O sea... No, claro, veo gameplays del Mario Kart 8 O tocho, que lo llaman muchos así Y me confundo Y siempre derrapo de más intentando, yo qué sé Que salga ahí un segundo derrape, no sé Cosas mías ¡Cabo en la puta que parió el choc! Aparte me ha pegado un susto ¡Uff! Quería que no llegaba Es más, juraría que no llegaba, tío Lo que pasa es que... Que se me habrá golpeado con... Con el aire me habrá golpeado Porque es que si no, no me lo explico ¡Uff! Puto gomba, tío ¡No! Que se me va para otro lado ¡Cómo me descojono! Pasa lo que pasa ¡Madre mía! Seriedad Seriedad Que si no, no se gana Que son bots de 100 centímetros cúbicos Que son armas letales Y bueno, quiero resaltar algo Algo que me habéis dicho así sobre la marcha Básicamente como siempre, ¿no? Que no lo sabía La verdad que es que es curioso Pero me podía haber fijado al final Lo que pasa es que los créditos Pues los dejé ahí Y me fui por lo que se dice A mear, ¿no? Pero parece ser que una vez completas Todas las copas Eh... Veas en las de la línea de arriba Y las de la línea de abajo Eh... Digamos que después de los créditos Se te desbloquea en 50 centímetros La posibilidad de me cago en la madre Que os parió Sí Eh... Sí, exactamente eso ¡No me tomas! ¡Aaah! ¡Corre! ¡Corre Luigi! ¡Uf! Me llegan a pegar con algo más Y te juro que reviento el juego Bueno, reviento el mando Que es lo que más cerca tengo Bueno, ¿qué estaba diciendo? Eh... Básicamente Eh... Desbloqueas la opción De utilizar Eh... Motos y coches En 50 centímetros cúbicos Algo que está genial Lo que pasa es que Tendría que estar desde un principio A mí al subir A... Digamos En tornado de una... O sea, tornado En tornado, sí Eh... El uso de la moto Y ahora no estaría tan Jodidamente manco Que es que doy hasta... Hasta repelús Doy A ver... Vale De verdad Se me hace difícil saber Cual te... ¡Brrr! ¿Cuándo se sube? ¿Cuándo se baja? Aquí ya sé que en el centro cocuchero Me habéis dicho que hay un súper atajo Pero es que solo merece la pena Cogerlo con turbo O sea... Es que paso Si solo se merece la pena con turbo Claramente en primera posición Prefiero coger el camino del medio Que creo que es el más rápido No me hagáis caso Pero creo que es el más rápido Porque bajas a toda pastilla Y en un momento atajas Y te metes por el centro ¡Oh! ¡Ah! He esquivado el Pong Pero luego el otro no ¡Ay! Y eso sí Algo malo Es que no se me da bien Esquivar los Pong con moto Así es que Yo creo que cuando llegue a 150 Probablemente me coja solo coches O sea, es que es lo que más me encanta ¡Uff! Aparte que es lo que más corre En cierta manera Aunque claro Las motos A un puto mi... ¡Ah! ¡Jodete! ¡Noop! Ok, yo no me he chocado No, yo soy todo profesional Y no me he chocado Joder, me lo he comido Pero enterito Y mira que es difícil Comerse esos coches En cierta manera ¡Ni! Dejar de tirarme Capariciones rojos ¡Desgraciados! ¿Veis? Aquí ya empiezan a dar alegría Los bots, ¿verdad? Que la copa anterior La verdad es que me dio Hasta un poco de pena O sea, luego me fijé en el vídeo Y dije Pero... ¿Qué les pasa a estos bots? Están como... Están como tristes Están como depres No me atacan ¡Ja, ja, ja! Os digo yo que atacan ¡Ja, ja, ja! Siempre que pueden los cabrones Vale, ahí si lo hago bien Podría aprovechar un tercer turbo Es que no me... No, 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 no Es que... Me veo yo que me va a salir torcido ¡Y adiós! En un don ¡Ja, ja, ja! Vamos a hacer... ¡Hijo de Dios! Siempre por... ¡Ah! Siempre por aprovechar todo Ya sabéis Turbos y demás Siempre termino cagándolas Chicos Yo no sé cómo me las arreglo Vamos a poner las bananas ahí Las bananas calientes ¡La banana caliente! Mira, el pobre Yoshi va último ¡Ja, ja, ja! No podemos hacer el duodinámico Seguramente muchos no entenderéis el duodinámico El duodinámico pasa en una anterior serie En donde Luigi y el Yoshi Siempre me daban por culo ambos Y entonces los bauticé con el nombre de... El duodinámico ¡Ja, ja, ja! Era un complot muy raro Como el de ahora En la última vuelta, ¿verdad? No puedes esperar darme en otro momento, ¿verdad? Tienes que darme ahora Con mucha alegría y con mucho amor ¡Claro que sí, hombre! ¡Claro que sí! Y tengo ganas de estornudar ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, que estornudar con los ojos abiertos! Vale, mierda, mierda, mierda En serio, esto ya se puede... Joder, que no quiero perder Me cago en Dios ¡Vale! ¡Hasta nunca! ¡Ah! ¡Joderos maderos! ¡Ah! A olerme el culo ¡Oler el culo al segundón! Mira, te lo juro Que en cuarto lugar Me llega a tocar Alguna caja O caparazones verdes O algo así Y es que... ¡Ja, ja, ja! Reviento Es que reviento algo Siguiente carrera ¡Ay! Y de luego que lástima Que no esté Yoshi por ahí O sea... El dúo dinámico El dúo verde Ese dúo tan fuerte Y tan presente Que estaba en todas las partidas Me da pena Bueno, no tanta Que yo soy Spuchetto Vamos a ver Aquí ¡Ay! Nunca me sale Es que siempre quiero coger Las dos cajas Pues para quitar la posibilidad De los que tengo detrás Pues que me toquen los... ¡Ah, sí! ¡Pues toma! ¿Qué cojones? De repente... ¡Oh! Me han adelantado todos De repente, tío A ver Que no me quite la caja Que andamos muy justitos Cuarto lugar ¡Uh! Este mapa de verdad No me gusta nada, eh Turbito Turbito A ver si me sale bien ¡Ay! Nunca me sale bien Para coger... ¡No me jodas, tío! ¡Frena! ¡Frena! ¡Luigi! ¡Que frenes! ¡Me cago en tu padre! ¡Hijos de...! ¡Jajajaja! Lo peor es que creo Que me han esquivado todos, tío ¡Hijos de...! ¡Hijos de...! ¡Jajajaja! A ver, aquí Tengo que tener cuidado Que como se me enganche Y me tire... Me tira un poco por la nieve Pero bueno Sí, hemos podido salir ahí Con facilidad La cosa es no atascarse En el trozo ese Donde hay un montón de nieve Es que... Te ralentiza como un yunque, macho ¡Oh! ¡Jodete, cabrón! Menos mal que aquí Los caparazones siguen al... Al mismo de siempre Bueno, creo que siempre es así, ¿no? O sea, no creo... ¡Hijo de fruta! ¡Guario asqueroso! Creo que es Wario, ¿no? Vamos, yo comento eso Lo del caparazón rojo Porque tengo entendido Que algunos comentaban Que el caparazón rojo Seguía a uno Pero si adelantabas a una persona El caparazón cambiaba de objetivo Por favor, dime que... Toma, toma Chaval, ahí con estilazo Lo malo es que no me ha salido El mini turbo Tengo curiosidad Vale, sí, es Wario Sí ¡Joder! Tiene una puntería El... Desgraciado ¡Uf! 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 ¿Y quién coño ha tirado la bomba por ahí? ¡Rebufillo! Ven aquí, Wario Trae ese culito ¡Oh, yeah, bitch! Vamos allá Venga Bueno, ahora con el super turbacohete Se irá al... La verdad es que lo del blooper La corrida de blooper Seis unos putos salidos de mierda Lo peor es que ahora La cosa es que no se me despega ¿Vale? O sea, no se me despega Que se va con todo O sea, se va con el agua Se va con el... Con los turbos O sea, me parece bastante ridículo Y yo lo quitaría del juego ¡Que lo quiten! Que aparte toca mucho los huevos A menos a mí Como la primera vez así Que me... Más o menos me toco con los mapas Pues tampoco me lo sé muy bien Y si me... Meten ahí una corrida en la pantalla Pues bueno Pues pasa lo que pasa A ver... Los tengo bastante lejos ¡No, no, no! ¡Ay, la madre que lo...! ¡Corre! ¡Sal! 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 ¡Puto Junque Verde! ¡Dios! Es que pasa ahí algo muy raro Si no te sale Es como que se engancha Y baja el pavo Claro, y tienes que aprovechar Y darle a la otra pared Que está al otro lado Pues si no Ya lo habéis visto Se me ha metido en la nieve Y casi no sale de ahí Bueno De momento va bien Ahora toca el peor mapa de todos El de las minas de Wario Que ya me habéis dicho El atajo Que por cierto dice Decís que es súper fácil de coger Y es uno de esos atajos De los que tanto me gustan A ver si es verdad Porque la verdad Que hace tanto tiempo Que no cojo atajos buenos Que es un poco asqueroso Ya sabéis Atajos de estos En los que no se requieren turbo Y adelantas mucho Es que esos me encantan Me ponen Vamos a ver Con cuidado Ahí Vamos a coger Nunca me sale Para coger las dos cajas Uh Que reboto con las paredes Pobre Wario Si, si Ve el primero Ve el primero Impact Joder Putos Zubats Tío Me han jodido Todo el rebufo Puto Mario Me cago en la hostia Ven aquí Puto segundón asqueroso Y ahí tengo que tener cuidado No sé yo si se me puede joder La moto o algo Ala Tiene todo Mierda Me estaba fijando en Mario Vale A ver El atajo supuestamente está aquí Cuando llegas a la señal De donde está Wario Todas las vagonetas Así que Sí Aquí es Hostia Vale Es la primera vez que entro Vale Por lo cual No me critiquéis Por favor No Nada Pues tiro todos Y a tomar por saco O sea Es que no me queda otra O sea Tenía que darle al botón Y mover el mando sin parar Con suerte que No se me ha levantado la moto Na 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 Fijo que ya hay alguno Que piensa más Ni cago en los putos caparazones Me he comido el caparazón Guau Guau Ese caparazón chavales Yo creo que es el más listo De su tribu O sea Claramente Hola Pobre Subach Tío Ambulaba Ambulaba todos La mil balas Joder Que pesados Iros a freír espárragos Un poco por ahí Cabrones Dejadme en primer lugar Que es el que pertenezco Porque bueno Ahora cogele digo yo Viene el atajo Oh Mira el blooper Uff Casi me tira A ver Uy Jodete Jodete Vale A ver Ahora sin derrapes Claro Como he visto Más o menos así Que era un poco curva Creo que la primera vez Me metí con derrape Y pasó lo que pasó Que me choqué con la pared De una manera increíble Guau Es un señor Es un señor atajo O sea Hay que admitirlo Es un señor atajo Y bueno Menos mal que nos ha pegado ahí El rayo justo al lado del turbo Vale Última vuelta Mientras no me toque las narices Una banana Perfecta para Perfecta para protegernos de eso Hay que me entrar a tos No Zubats Zubats Comerlo Comerlo Ha salido volando Han hecho un placaje Pobres Zubats Que ya sé que no son Zubats Pero me importó la mierda Yo le puse ese bote hace siglos Y se quedarán con él Eso sí que no me lo vais a cambiar Así que a ver ¿Qué pasa si entra en la vagoneta? Ah Vale Se va a su planeta Vale Adiós Joder Qué piazo de tajo Esto me hubiera venido bien Saberlo en un principio Ya sabéis que En esta anterior Bueno En la anterior copa Haciendo este mismo circuito Me estoy haciendo la picha un lío yo mismo Me consiguieron hacer la jugarreta Al final Y quedé segundo Pero bueno Aún así Conseguí las estrellitas Que es lo importante Para desbloquear los personajes Y bueno Con esto Terminamos la parte Espero que os haya gustado chicos Y si es así Ya sabéis Comentar Suscribiros Y esas cosas Sobre todo lo más importante Gracias por seguirme Adiós Y sed felices Muy adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video